Soy Pablo Gómez, soy representante de Asolif, en este momento expresidente de Asolif y de Solimadrid, que es la asociación madrileña y soy directivo de una empresa sevillana que desarrollamos un producto de software libre para gestión de contenidos, gestión semántica de contenidos. Para la empresa TIC que no conoce el software libre sin duda es una oportunidad de negocio, puesto que de todas formas me extraña que hoy día haya una empresa que no conozca el software libre, una empresa TIC que no conozca otra cosa, es que su decisión empresarial no esté enfocada hacia el software libre. El software libre es una oportunidad de negocio en la medida en que permite hacer ofertas más competitivas a los clientes potenciales de TIC, en la medida en que se está accediendo a tecnología puntera, a tecnología recién creada sobre un campo específico de actividad. Se es más competitivo en la medida en que hay más posibilidades de que el esfuerzo de desarrollo y el esfuerzo de I+.D. esté focalizado en áreas de negocio que hacen diferencial la oferta de las compañías. Asolif proporciona campos de actividad, proporciona plataformas de comunicación, proporciona interlocución con administraciones públicas y con otros sectores económicos a las empresas del software libre, entendiendo empresas del software libre de una forma muy amplia, no limitado exclusivamente a las TIC. Gracias por ver el video.